Este es el Morreleti y si puede llegar a ser tu mascota, como siempre antes de empezar recuerda adquirir ejemplares creados en cautiverio y checar las legalidades de tu país. Hay que empezar diciendo que gracias a la crianza en cautiverio esta especie se salvó de la extinción, sin embargo no es para mucha gente ya que bueno es un cocodrilo que llega a medir más de 3 metros. La regla general que me gusta dar es proporcionar un recinto que sea al menos el doble de largo del ejemplar, por lo que un cocodrilo de 3 metros necesita un recinto de al menos 6 metros de largo y lo suficientemente ancho para que pueda darse la vuelta. Necesitamos un buen cercado con una doble entrada como los aviarios, un calentador de agua bien protegido, una zona seca, guaridas, fuentes de calor reguladas a 30 grados aproximadamente, una dieta muy variada, atropodos, pescados libres de timinosa, ratas, pollos, moluscos, crustáceos, anfibios, un chingo de cosas. Y como siempre la luz UVB es de suma importancia. En resumen con los cuidados óptimos este ejemplar será grande, caro y vivirá incluso más que tú así que aunque puedas no significa que debas. Considerando todo esto al Morreleti le daremos una calificación de 1 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Ah, y por cierto.